¡Vamos adelante señores! ¡Vámonos a la cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vámonos a la cumbia, 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 cumbia! ¡Vamos adelante señores! 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 Mi hijo Miguel García Hoy le está echando los kilos Hoy está bien aplicado Todos aplicaron ¿Qué quiere estar tocando? Por ahí chequen que no se vayan a mover los sistemas de audio Cuero Quedaron medio sueco Con dulce el sol ¡Qué bonito se ve, señor X, señorita! Y sus flamas ¡Sabroso! ¿Ya estás listo, compadre? ¿Cómo te viste, mamá? ¡Ya viene mi compadre, compadre y saltaña! ¿Qué quiere estar tocando? Sonido Gamboa A huevo y más a huevo ¿Qué quiere estar tocando? Sonido Gamboa Desde San Rocas del Grande Puebla Para toda la banda Gamboa Y el famoso Ramamito en la noche Gamboa ¡Suscríbete al canal!